Ellos no merecen su poder, seré mejor arconte que ellos Cuando Poseidón sepa lo que has hecho no dejará que te salgas con la tuya Esta es nuestra costumbre, la del progreso No eres una de nosotros He visto tu compasión por los moradores de esta ciudad A lo mejor nuestras costumbres no son tan perfectas como cree Poseidón Los padres lo hacen lo mejor que pueden pero no significa que lo hagan bien Debemos cuidarnos unos a otros aunque nos enseñasen que no Muy sabia, Dicastis Respetaré tu decisión Por ahora ¿Y ahora qué? Si pretendes llegar a gobernar esta ciudad, Cassandra Vas a tener que aprender una lección muy importante ¿Recibo esto a cambio de ayudarte? ¿Un sermón? Solo un consejo En la Atlántida nada es lo que parece Es una ciudad antigua Y los que la habitan lo son todavía más Me has ayudado, Dicastis Y por ello Te estoy agradecido Esto no ha acabado, Atlas Te equivocas Sí que lo ha hecho Estos dispositivos son increíbles Es como si pudiera escuchar como me hablan Joder ¿Verdad? Sí que lo ha hecho Vale ¡Ah, Dicastis! Dicen que podrías ayudarme con el proyecto de regeneración floral solar ¿Con qué? Ah, discúlpame, empezaré por el principio Soy Neocles, un botánico empíreo de aquí, de la Atlántida Investigo cómo favorecer el crecimiento floral ¿Las flores de aquí no saben crecer solas? ¡Ah, no! No eres una de esas seguidoras de Minerva, ¿verdad? Tranquilízate ¿Por qué no me explicas qué es lo que necesitas? Ah, disculpa, Dicastis Eres nueva en la Atlántida y me he precipitado Empezaré por el principio Las plantas son nuestro recurso principal Pero hace unos ciclos, los humanos recogieron más de la cuenta Y el aire lo nota ¿Quieres que crezcan más? Más o menos Tengo una hipótesis La teoría de que utilizar fuentes de energía más potentes que el Sol Promoverán el crecimiento sostenible Me he vuelto a perder Hay dispositivos que proyectan haces de luz sobre el jardín de Tritón Si lo redirigimos con superficies reflectantes Estimularemos el crecimiento floral ¿Quieres que mueva las luces? ¡Sí! Si la Dicastis se preocupa por los recursos naturales El mensaje para la Atlántida será claro Un buen mensaje, espero Ok Creo que los haces de luz tienen que impactar en la estructura central Ese debe de ser el dispositivo que dijo Neocles Me recuerda cómo abrí la puerta de la Atlántida Vale Vale Ha funcionado Ya llevo uno Aló No Ahí estamos. Aquí está. Aquí se ve la proposa familia de este... ¡Allí no te recuerda! ¡Así pues eso se logra! Y ahí hubiera electrico... ¡Justice! ещё siempre se verían las或者es tane Mario y eso mismo éxito. ¿Qué pasa? Ok, otro menos Las flores empezarán a crecer en nada También te digo, este sistema es de todo menos efectivo O sea Los sí son muy inteligentes Eso de calentarse la cabeza no era lo suyo Um... A ver qué pasa Fenomenal Con esto bastará Le diría a Neocles que ya está Se ha ido la luz Esto es normal He movido los haces de luz Parecían funcionar, pero de pronto... Los haces están alineados Sí, pero se quedaron sin energía ¿Cuál crees que es el problema? Esto no tiene ningún sentido Los haces de luz deberían dispersarse por los jardines Y presentar fotones mejorados Tiene que haber algún fallo en tu teoría Sigo sin entender por qué esta luz es mejor que la del sol ¡El sol! ¡Eso es! La fuente de energía tiene que estar desplazada Y esta luz no se diferencia de la del sol Normal que seas, Dicastis ¡Eres brillante! ¿Y ahora tenemos que...? Ir a la sala de control y comprobar que la fuente de energía está en su sitio ¿Qué es exactamente la fuente? Un aglomerado empírio compuesto de materia ígnea Es una piedra Mira que haya una en la sala de control Vale Iré a ver si la piedra esa está allí Por algún tipo de razón Eso ha tenido sentido Neocles tenía razón Aquí no hay ninguna piedra ¡Eh! ¡Detente ahí mismo! ¡Vuelve aquí! ¡Eh! ¡Mas loca! ¡Merda! La ladrona tiene que estar por aquí Tal vez si muevo algunas cosas por aquí Uhhh... He fallado literalmente por... ...de energía como esta La piedra tiene que ser muy valiosa para que intentes robarla ¿Eres la dicastis y desconoces qué es esta fuente de energía? ¿No estás comprometida con el futuro de nuestros recursos? Es fácil, pon la piedra en el dispositivo de Neocles y arreglará las flores No es el primer intento de Neocles de equilibrar poblaciones Cuando se produjo el exceso de recolección y las abejas comenzaron a morir Se las ingenió para polinizar artificialmente las flores Lo consiguió, pero el terreno empezó a degradarse Cuando el terreno... Ya te sigo, pero entonces, ¿cómo arreglarías los jardines? No lo haría La naturaleza se recupera sola desde siempre Neocles no debe interferir Melita No entiendes el proyecto No asumes tu responsabilidad en el impacto de la civilización en el ecosistema La locura es intentar lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos ¿Cuándo vas a aceptar que tu hipótesis ha fallado? Fallar es una terminología muy imprecisa Me limito a ajustar la teoría tras obtener resultados inesperados ¿Para ya de discutir los dos? Tienes razón Quería destruir la fuente de energía para detener este proyecto de una vez por todas Lo más lógico es dejar que la naturaleza siga su curso Muy bien, dame la piedra Voy a acabar con esto de una vez ¿Estás loca? Has destruido cualquier posibilidad de alcanzar un futuro sostenible Confía en Gaia La naturaleza se recupera si le das tiempo Gracias, Dicasteis Esta es la dirección que hay que tomar Puede que no veamos mejoras inmediatas, pero los jardines se recuperarán Lo más importante Ajuste La naturaleza se recupera si le das La naturaleza se recupera si le da Que la naturaleza se recupera si le da Ok. No es más importante que descanse en la tierra que a otra cosa, eso sí que es cierto. No, 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 no. No, 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 no. ¿No preferían decir Isu en la Atlántida? La forma de gobernar Isu bien podría ser divina, fría, calculadora e ignorante del pueblo aplastado que está por debajo de ellos. Pero la sangre Isu no es lo único que te hace especial, ¿verdad? Hay algo más. Pues, ya me dirás. Me refiero a esto, a tu lanza. ¿Montaste el numerito para mí? La verdad es que sí. ¿Te ha gustado? ¿Tienes demasiado encanto como para robar? Me halagas, pero tenemos asuntos que atender, Dicastis. Entonces, ¿qué quieres de mí? Tengo algo con Atlas. No quiere hacerlo público porque cree que sus enemigos se aprovecharían de su debilidad por mí. Así que lo llevamos en secreto. Espera, ¿te has enamorado de Atlas? Por experiencia, dudo que los hombres Isu sepan amar. En cualquier caso, necesito hacerle ver que también puedo ser su fuerza. Nuestra unión sería clave para atender puentes entre humanos e Isu. Vuestro amor es estratégico. Si hacemos pública la relación, podríamos casarnos y yo podría gobernar a su lado, influir en decisiones políticas y rebajar tensiones entre los dos grupos. Pero mientras no sea nada más que una humana, será imposible. Por eso quiero ser como tú. ¿Se te ve muy implicada en la política atlántica? Pues tírale. Atlas no enfoca el conflicto entre Isu y humanos de forma compasiva. Tírale. Lo que yo podría ayudarlo a verlo de otra manera. No sé si alguien tan dispuesto a matar a sus propios hermanos sería un buen marido. Atlas es como cualquier otro Isu, frío y distante. Por eso formaríamos un buen equipo. Saco su humanidad. En los clásicos. En los clásicos has tenido bastantes momentos en los cuales no solo has hablado con Isus en el juego base, sino que has estado a su mandato. Estaría bien contar con una aliada en la Atlántida. ¿Cuál es tu plan? En el metallón adamante extraen el metal empleado para crear dispositivos como tu lanza. Mi lanza es del metal más fuerte jamás forjado. ¿Podría usarse para forjar otras armas? Sí, con lingotes de adamante. Pero lo que necesito es adamante en bruto. Sé quién podría forjarla. Atlas podría sospechar lo que tramo. No, asegúrate de que no te vea nadie. ¿No sabe nada sobre esto? Le contaré la verdad en el momento adecuado. Vuelve pronto, por favor. El pis es... interesante. Ahí está el metallón adamante del que habló el pis. Dijo que debía conseguir el adamante en bruto, sin ser vista. Es mejor que no me vean. ¡Qué intensidad! Como si no supiera dónde acaba mi mano y dónde empieza la vara. Sí, bueno, a ver. Técnicamente, con la vista de águila tienes concretamente un constante contacto isu, ¿no? Se podría decir, pero... Pero no, esto tiene toda la pinta de que iba a ser para abajo y sin parar. Parece un buen sitio para guardar. Voy a llevar el adamante en bruto después de extrañar. Tengo el adamante en bruto. Se lo llevaré a Elvis. De algún modo está reaccionando a la vara. Como si su destino fuera a unirse. Tengo la luna. Tengo la luna. Esa luna. Tengo el안� Vorjado. ¡SPISIace! епarece es un principio! ¡Hay barato! ¡Sajjente!" ¡Gracias! Señor, por favor De ese brío De ese brío De ese brío Hace como dos horas Que... Que es que, sinceramente No sé No sé que ha tenido esto La parte de... Del inframundo Que se me han quitado Todas las ganas De hacerlo O sea, quiero quitármelo De encima Y saltar a la siguiente cosa Ahora mismo Pero ya lo dije En el inframundo, eh O sea... Adamant en bruto Lo prometido Me alegra ver Que eres tan hábil Como pareces La decisión de Parecerme más a ti Es la correcta A mí me parece Que estás bien No sé Por qué intentas cambiar Igual que tú Estabas destinada A ser Dicastis Yo estoy destinada A esto Lo sé Los humanos De la Atlántida Tienen suerte De tener a alguien Como tú Defendiéndolos Serás una gran líder Me alegra Que entiendas Cuánto significa Para mí Aún así Solo tienes Adamant en bruto Hasta que lo lleve A un herrero ducho Que pueda forjar Un dispositivo Y su con el adamante Bueno Y ya sabes Dónde encontrar A la Dicastis Cuando la necesites El forjado Lleva un tiempo Lo que haremos Cambiará irreversiblemente La Atlántida Asegúrate De completar Todas tus tareas Como Dicastis Antes de vernos En el domo de Atlas Ya bueno A ver Si juegas Si juegas A tu bola Vale Es fácil Decir Y hacer eso Si juegas Si juegas A tu bola Ya no estoy jugando A mi bola Y al final Es lo que Lo que dije Cuando empezamos El De hecho Cuando empecé El Elisio Lo dije Me quejé Del Valhalla Y dije En Valhalla No me lo hice Al cien por cien Aparte de porque Se buggearon cosas Porque el propio juego Me obligaba A no hacer cosas Y en el inframundo Me obligó A no hacer cosas Y luego repetir Si en el momento Si en el momento En el que termine Eh El El inframundo Hubiese cortado Directo Quizá Otro día Lo hubiese hecho Al cien por cien Otro día Pero ¿Entre qué pasó eso?